Bueno, buenos días familia, aquí estamos en otro capítulo de AJ Custom, aquí vamos a estar albergando esta Tacoma de Betacool, vamos a estar albergando de esta guagua, esta Tacomita ya tiene 35 instalados, ya le hicieron el Fender Trim, ya también le pusieron en el Fender, pero C4, así como se lo ponen a los Jeep, pero también ahora para las Tacomas, hay que obviamente hacer muchas modificaciones, hay que cortar y eso, pero ya él tiene ese kit y también tiene el localizador C4 también de el Body Moncho, pero, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar cambiando suspensión original, ya que lo que tiene son calzos, vamos a estar montando Dovison MRA con Reservoirs, el top que viene, vamos a estar haciendo algunos arreglos, como aquí por ejemplo, ve que se ve un poquito extraño al corte, vamos a arreglar un poquito los cortes, en la parte de abajo hay que hacer algunas mejoras para que quede bien, para que el fit de la goma quede bien, obviamente ahora mismo está bajita de al frente porque tiene el bumper que está súper chulo de 4WD parts, este bumper no es muy común aquí en Puerto Rico, tiene su Winches SICK de simbronofea, creo que es de 12.000 de soga, así que ya por eso tú la ves que adelante está, atrás está un poquito levantada, pero atrás no, así que vamos a estar cambiando suspensión para botellas de peso, botellas ajustables y en esta vamos a estar montando algo un poquito diferente a lo que no se acostumbra montar aquí, ya que estamos cambiando un poco el estilo, ya que él le gusta el acero flow y quería llevar un poco su máquina al próximo nivel, así que vamos a estar montando Dovison, la MRA, la 20 stage de ajuste, pero vamos a estar montando en la parte de atrás, la botella de atrás, va a ser extended, no es que es para los travel, no es que vamos a tener una botella mucho más larga a lo normal, no, sigue siendo una botella para 3.5, pero tiene muchísimo más travel, más o menos, por dar un número, tengo que leer bien para poder decirle exacto el número, más adelante en el vídeo lo explico, pero para más o menos que entiendan, vayamos empezando ya el vídeo para que le motive a seguir continuándolo, ponte con la botella 3 pulgadas original tenga 12 pulgadas de travel, por poner un número, pues ahora en este extender sigue siendo la botella 3 pulgadas, pero debe de tener 12, tiene 14 o 15, tiene 3 pulgadas más de travel, eso no va a permitir a que, ya que nosotros los IFS, los de platos, tenemos una restricción al frente, a la parte de atrás estemos más freewheel en el sentido de la articulación, nada, durante el vídeo vamos a ir explicándolo un poco, así que este va a ser el proyecto de esta semana, fue otra Tacoma con 35 de aquí, saliendo de AJ Costume, vamos a estar ajustando la suspensión, montando la suspensión, arreglando los cortes, y va a estar preparada para el monte, y muy pronto, lo verán en la calle, así que nada, acompañen a ver este super proyecto como queda, bueno, vamos a aprovechar, vamos a explicar algo aquí rapidito, para los nuevos en el canal, y a veces, esto sigue siendo muy común todavía, este setup está montado, está para 3 pulgadas, es un calzo de 2, está diseñado para hacer, para dar teltas 3 pulgadas, este setup está perfecto, tiene su botella original con calzo, muy bueno y económico, pero las consecuencias, miren esto, aquí se ve perfectamente, ven como tienen esto aquí guayado, esto que está aquí guayado, no es bueno, porque este brazo original de Toyota, de por sí, son flojos, no están diseñados para este tipo de ángulo, con el calzo, cuando le ponen coma grande, hacemos un offroad muy fuerte, esto sucede, estos son los ruidos extraños, que a veces consiguen que ciclan, que si mira, siento un ruidito metal con metal, o un club club club, es esto, este es el problema, si vas a hacer este tipo de setup, tienes que cambiar el Opel Control Arm, ahora mismo en esta guagua, van a ver el vídeo, a lo mejor para este vídeo, no esté el Opel Control Arm, ya que pedimos un Opel Control Arm, todavía no ha llegado, pero ya necesitábamos hacer el cambio de suspensión, porque ya pues, como tiene bumper y tiene winche, pues le está pidiendo mucho a la guagua, vamos a estar montando el setup nuevo, para que ya pueda mantener la altura, pero esto es necesario cambiarlo, ¿por qué? por esto específicamente, este ruido, los ruidos extraños que ustedes van a escuchar, este es un detonante, el brazo, si no quieres invertir mucho, quieres quedarte con el calzo, que no es malo, pues entonces puedes recurrir entonces a comprarte un Opel Control Arm, hay bastante económico, hay algunos fluctúan ambas, las parejas de ambos, que se yo, pueden estar como en los 500, hay otros en 600, hay otros como que compramos para este, que es un e-ball, sale en 700 y pico, hay 800, 900, hasta 1000, hasta 1200 hay, así que, esto es algo bien importante, y para todos esos nuevos seguidores, y para todos los que vayan a estar montando Tacoma, recuerden bien importante, siempre que pases de una pulgada de altura o de dos, tienes que cambiar el Opel Control Arm, es bien necesario, ya que los ruidos y todo el comportamiento de la guagua, te lo ocasiona el plato, y es por esto, porque miren aquí como está guayado, así que esto es lo que necesitan cambiar, un tipsito que quería darle para que lo estuvieran presentes, y siempre que quieran subir de goma 33, bueno, siempre hacer el localizador, o, como nosotros también hacemos, si nos quiere gastar, ya que este kit es bastante costoso, puedes también utilizar el Body Mont Shop, lo más agresivo que viene, que nosotros lo hacemos, que, verdad, lo llevamos más o menos como este, no tan escondido, pero lo llevamos bastante, y una 35, ya lo hemos probado bastante, y han funcionado, así que hay muchas opciones para las Toyota, para poder subir de 33 a 35, pero de las cosas importantes, cambiar el Opel Control Arm, rápido que suban después de dos pulgadas, así que un tipsito mi gente, para que lo tengan presente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren esto, familia, rapidito, miren esto, miren esto, este es el brazo original, ya la suspensión está toda instalada, este es el brazo original, miren esto, no me cabe ningún dedo, miren aquí, está tocando, miren ese ángulo del bolloin está lo máximo que se va a romper, mírenlo bien, miren cómo se ve, miren cómo se ve esta arela aquí, miren ahora, cambiando el plato, boom, miren, 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 se fue básicamente completita, me caben casi dos dedos, miren la diferencia aquí abajo, no está tocando en ninguna parte, miren el ángulo, miren cómo se ve, se ve hasta más relax todo este componente completo, esto va a hacer que tu agua te dé el máximo en tu suspensión, el máximo en tu ángulo de alineación y lo máximo en el monte en cuestión de articulación, así que siempre, siempre, siempre que vayamos a montar suspensión 2 pulgadas, 2.5, 3, 3.5 o incluso hasta 4, necesitas cambiar el Opel Control Arm, así que nada, una pequeña explicación que quise darle a aprovechar, ya que estamos en esta boda montándoselo, ya montamos las botellas del frente con sus brazos y déjame ir rapidito aquí a la parte de atrás para que vean qué chulería se ve esa parte de atrás, se ve brutal, mírala, 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 súper sexy, su Dovisón también de reserva, así que nada, ya mismito va para el piso y vamos a ver el resultado final de esta Toyota Tacoma, TRD, hostia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!